Esta es la figurita de Messi y es la que quiere tener cualquier persona en este mundo Así que hoy la voy a convertir en la figurita más grande de todo el planeta Y la voy a regalar Tengo solo 24 horas para terminarla y si no cumplo el reto voy a comprar 100 paquetes de figuritas Y regalarlas La figurita del álbum de Qatar ya todos sabemos que sigue siendo todavía una locura La gente quiere completar su álbum, tener a Messi, llenar el álbum virtual, pero yo no La razón principal de esto es porque vivo solo, no me iba a poner a gastar plata de la comida en eso Hasta que vi esta noticia De mil ocho años creó su álbum de figuritas Y ahí me iluminé y dije Soy igual este pibe, no tengo plata, sé dibujar bastante bien y quiero una figurita para regalar Así que intenté hacerla Comencemos por el diseño y ver como carajo lo voy a hacer Aunque ya aparecieron los problemas Lo de mi viejo queda muy lejos Acá en el departamento no se puede hacer porque es muy chico Y decía mi novia ahora está en nuestra ciudad Mientras pensaba donde lo iba a hacer, descargué la figurita de Messi Abrié Photoshop y saqué las medidas, los colores y el tamaño Elegí hacerlo al final en este departamento por estas razones Bueno ahora ya tengo lo más importante, voy a ir al supermercado para comprar las cosas que necesito La estructura va a estar hecha de cartón porque me sobró una banda de la vuelta que hice a Steve de Minecraft Para que el cartón quede bien agarrado o voy a comprar alambre Quiero también conseguir algún recorte de madera Necesito también un pincel y una brocha Ni loco compró esta madera Me salía más barato comprar las 100 figuritas y listo Necesito encontrar este mismo naranja pero estoy real tónico que no lo encuentro Chuta madre Marrón, marrón, azul, azul, rojo, 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 azul, 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 azul ¿Para qué compré esta pomita? No sé la brocha Las figuritas van a medir 2.30 por 3.11 Son unas 897 figuritas normales Ya con todos los materiales empecé a sacar las medidas Tuve que pegar todos los cartones lo mejor posible para que quede parejo Los agarré alambre para que le dé un mejor sostén Y a los bordes le agregué madera que al final conseguí gratis Aguántelo gratis loco, mini patadita para recargar energías Llegó el momento más complicado, dibujarlo De chiquito dibujaba re bien pero ahora no toco un lápiz hace como 5 años Aprendí en YouTube, intenté calcarlo, hice mil bocetos hasta que empecé Por Dios no me puede quedar deforme, perdón Messi, te amo Paso siguiente es hacer el engrudo con harina y diario El engrudo tenía que hacer lo antes posible por el tema de que tarda mucho secarse Lo estoy haciendo rapidísimo Mientras le pongo diario a toda la estructura Le voy a contar para quién es esta figurita En Instagram, seguime si no me seguís, soy Fran Solomín Se me ocurrió esta idea y regalársela a alguien que viva en mi ciudad Pero con la condición que tenga el álbum de Catar Así que subí esta historia y apareció Santi Un chico de mi ciudad que tiene álbum pero no completo Y que encima quería ver la figurita gigante de Messi Así que le dije, o te llevo la figurita de Messi gigante O te llevo 100 sobres de figuritas Fin de la historia Una vez que tenía todo el engrudo listo, se tenía que secar Ya estoy cerca de las 10 horas pero siento que la recagué Por esto, que alguien me explique cómo la figurita va a pasar por esa puerta Voy a tener que doblarlo por la mitad me parece Pero bueno, como no queda mucho tiempo, tema para después ¿Qué onda boludo? Queda igualito, eh Empecé a pintar la figurita por la parte más fácil El naranja ¡Uh! 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 ¡No! Tiene todo La puta madre Y ahora faltaba lo más difícil La cara Concrito uno de piel para hacerlo lo más real posible Y le mandé mano sin dudarlo ¿Cómo por ahora lo voy a sacar de acá? No sé Mientras pintaba necesitaba saber cómo lo iba a sacar del departamento Dividirlo no podía porque sentía que se me iba a romper Acostado por el asesor no pasaba Que el chico lo venga a ver acá sería re aburrido Porque no se lo iba a poder llevar Hasta que vi por la ventana y dije Listo, ya sé, lo saco por la ventana Pero si vieron mi dedo antes Pasó lo peor, en un juego 5 me guincé el dedo jugando al fútbol Me quiero matar No voy a llegar a terminarlo porque queda nada más una hora para que terminen las 24 horas Y tengo que secarlo Tengo que ver cómo bajarlo Y tengo que terminarlo todavía Lo bueno es que me hicieron unas placas en el médico Y no era nada grave Era solo un esguince Esperemos a que responda Porque si no todo esto fue en malo literal Lo voy a tener que doblar y tirar a la basura Así es como tengo el dedo Está todo hinchado Y me pusieron esta gaza para que no lo pueda mover Voy a necesitar una muñequera seguramente Respondió Uh, los 100 sobres de Figu me vendrían muy bien porque tengo pocas Pero quiero a la Messi gigante Así que continúe haciéndolo Y vino mi novia a darme una mano porque a mí me faltaba una Una vez terminado al final lo pude doblar al medio y bajar por las escaleras Arreglé con Santi para vernos en la plaza y se lo va a llevar Bueno fue muy complicado porque el cartón se doblaba solo Así que me apoyé en el poste de luz Oficialmente la figurita de Messi está puesta en la plaza Hay mucho viento y eso lo puede empeorar porque se me está moviendo la figurita Pero bueno, espero que se la aguante Lo estoy atando con sodas por todos lados Acá lo traje a mi querido amigo ¿Cómo anda genio? Guarda mi dedo Atrás tuyo que tengo tu regalo Vení acompáñame No la mires, no la mires No la veo, no la veo 3, 2, 1 No guacho Regalo para vos Amigo que es enorme La gente aplaude Amigo Espero que te guste Sos un genio ¿Lo tenés a Messi? No lo tengo a Messi Entonces ahora lo vas a tener pero más grande Tengan envidia gente, tengan envidia Me lo voy a llevar Sos un capo Y te sigo a darse por todo yo ¿Qué te pareció a Messi? Del 1 al 10 ¿Qué te pareció la figurita? Mil Un millón Un 10 de 10 Vamos Fue un éxito A Santi le encantó La mamá dijo que fue el mejor regalo que le hicieron La gente tocaba bocinas Se sacaban fotos con la figurita Vinieron unos chicos Salí en el diario de mi ciudad Así que lo logramos La pregunta es ¿Dónde lo vas a guardar semejante figurita? Tengo dos opciones ¿En mi pieza? O en la pieza donde tengo la computadora Que muy extraña el Lionel Espero que te cuiden bien Llegó el momento triste Chao, con las manos Espero que te guste Nos vemos Gracias por el regalo Santino se fue contento Así que misión completada Gracias por verlo Te espero la próxima semana Y clická este video ¡Messi! ¡Oh, Messi! Sí Gracias, ché